¿Has visto? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Qué tal gente de Noticias Temazcalapa? Ya nos encontramos en el lugar donde se va a llevar a cabo este ritual y nos encontramos con la encargada de él. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, mi nombre es Griselda Sánchez Quesada, servidora y amiga. Bueno, ahí tenemos a la señora. ¿Nos puede explicar qué es lo que ofrece en su Temazcal? Claro que sí. Bueno, ofrecemos los siguientes servicios. Por supuesto que el baño de Temazcal, que es lo más importante. Que la gente venga aquí, que conozca, que sepa de esta experiencia maravillosa para la salud. Que sepan que pues tienen beneficios muy importantes, curativos. También pueden ser beneficios de posparto para mujeres, para hombres, mixtos. Es una infinidad de beneficios que adquiere. Así es. Y bueno, ¿nos puede decir en dónde se encuentran ubicados para que más o menos la gente los sepa dónde venir? Pero es con previa cita, ¿verdad? Sí, es con previa cita. Aquí nos pueden sacar la cita unos ocho días antes y ya nosotros lo programamos. Exactamente, bueno, es la dirección. Es calle Guanajuato, barrio de Dolores, aquí en Temazcalapa, Estado de México. Así es. Pero para hacer esto debe de ser un mínimo de gente. ¿Cuál es ese mínimo de gente que se debe de cumplir? Claro, son mínimo 10 personas, máximo 15. Es el cupo del Temazcal. Así es. Y bueno, pues esto es más o menos con ocho días de anticipación. Nosotros en el post de Facebook les vamos a dejar todos los medios de contacto para que igual ustedes vivan la experiencia, donde nosotros igual se los vamos a compartir de la manera más cercana. Algo que les quiera compartir a nuestra audiencia para que visiten un Temazcal. Ahora sí, porque el nombre de Temazcal, lo lleva Temazcalapa en el nombre, baños de vapor. Claro, sí, exactamente. Yo creo que tenemos que rescatar nuestras raíces de lo que es Temazcalapa. De verdad es algo maravilloso, es una experiencia que todos podemos vivirla y que pues nos sirve para mucho, para muchas cosas. Principalmente digo es para la salud. Aquí hay personas que traen alguna situación, no sé, de cuestión de congestión o algún otro problema. Incluso hay personas que han venido con algún padecimiento, pues no sé, digamos con cáncer. De eso no hay ningún problema. Te liberas de muchas cosas. Te libera las toxinas. Realmente es un proceso, yo lo veo así como de una sanación completa en todo lo que es tu cuerpo y también tu mente. Porque también es lo importante. Podemos estar bien físicamente, pero tenemos que estar bien en todos los aspectos. Entonces, pues esa es la idea. Que todos vengan aquí, que pues experimenten esta gran experiencia. Y bueno, pues que todos se vayan satisfechos. Aquí contamos también pues con unos vestidores, contamos con baños, contamos con las áreas verdes. Para quien guste aquí pasar un ratito de convivencia. Y bueno, pues todos serán bienvenidos. Todos son bienvenidos aquí a su Temazcal. Y bueno, pues que se la pasen muy bien, hoy y siempre. Bueno, pues ahí está. Les dejamos la invitación. Y el Temazcal se encuentra a manos de una persona muy experta que se las vamos a presentar aquí en Noticias Temazcalapa. Entonces, pues quédense con nosotros que se los vamos a llevar de la mano. ¿Qué tal gente de Noticias Temazcalapa? Ya estamos aquí con las personas que son encargadas de llevar el Temazcal. Y pues vamos a dejar que se presenten cada una de ellas. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Este, buenos días. Mi nombre es Itzcuauta y el Lintezcaya. ¿Y cuál es su nombre? Disculpe. Buenos días. Mi nombre es Ketzalmixcóhuatl. Bueno, ya los conocemos. ¿Nos pueden platicar acerca del Temazcal que se va a llevar en esta ocasión? Sí, claro. Mira, ahorita todavía se están calentando las piedras. Este, pues llevan un proceso un poco largo, más o menos entre una hora y hora y media de que comenzamos. Ya también está el tecito que usamos para allá adentro en el Temazcal. Y bueno, pues ya nada más estamos esperando a que estén todas las personas listas para ingresar. Este, es muy básico. En realidad solamente es poner a calentar las piedras con una pequeña ceremonia antes. Este, y bueno, ahorita ya sahumamos también el Temazcal. Ya se puso el ramo, ya vamos adelantadones en el proceso. Gracias. Este, ¿nos puede platicar qué flores o qué vegetación se ocupa para el Temazcal que vamos a llevar esta vez? En esta ocasión pusimos romero y pusimos pirul. Les comentábamos hace un rato que por el momento nada más se deben de ocupar esas plantas. Porque son plantas que realmente no te provocan en algún momento alergia. Entonces hay que tener cuidado con ocupar más plantas porque no sabemos qué reacciones pueden tener las personas que ingresen al Temazcal. ¿Y cuánto tiempo dura un Temazcal o cómo se divide? Más o menos, este, bueno, se divide en cuatro puertas y más o menos la duración, el tiempo que dura todo el proceso es de dos horas. Entonces, este, entre cada puerta, este, abrimos la puerta, metemos más piedras, el calor incrementa y bueno, pues tratamos de mantener a la gente allá adentro haciendo algunas dinámicas. Y obviamente entre cada puerta les hidratamos para que no haya ningún problema. Ok, es un té especial el que utilizan para entregarles allá adentro o no sé, qué tipo de bebidas lo que dan o no nos pueden comentar. No, sí, se les da un té de limón, lo que les decía, son de las plantitas más nobles que hay y que se puede tomar cualquier persona. Y para que no haya una reacción, ocupamos plantas nobles para que no tengan esa reacción alérgica a las personas. Hay que tener cuidado porque, pues cada persona es diferente, entonces no hay que lastimarlas, sino que lo vengan y lo disfruten. En pantalla se puede observar cómo es que los encargados del Temazcal hacen una pequeña ofrenda para encender las piedras e iniciar con el ritual. El proceso de calentar las piedras dura entre una hora y una hora y media, mientras esto sucede se ahuma el Temazcal y se colocan hierbas de olor en el mismo. Ya que las piedras se encuentran calientes, el encargado del Temazcal, al menos en esta ocasión, realizó una pequeña danza saludando a los cuatro puntos cardinales. Una vez terminada esta danza, las personas que ya se encontraban listas ingresaron al Temazcal de la siguiente manera. Una vez que todas las personas asistentes se encontraban adentro del Temazcal, se procedía a meter cada una de las piedras para que iniciara la celebración. Después de estar casi dos horas adentro del Temazcal, como último acto se le tenía que echar un balde de agua fría. Esto con el fin de cerrar los poros de las personas, ya que si no se les pone agua fría pudieran enfermarse o obtener alguna gripe que sería muy fuerte. Una vez terminado este ritual, te van a estar esperando unos bonitos vestidores, así como un pequeño lunch, el cual te ayudará a tomar un poco más de fuerzas, ya que cuando sales del Temazcal te sientes muy débil debido al calor que hacía dentro de él. Bueno gente de Noticias de Mascalapa, hemos llegado a la parte final de este reportaje especial para todos ustedes. Les recordamos que los medios de contacto para este Temazcal y hacer sus reservaciones, se las dejamos en la descripción de este video. Asimismo les dejamos sus redes sociales para que ustedes lo sigan y se enteren de más información acerca de ellos. Espero que este apartado especial haya sido de su agrado, ya que pues se tuvo que utilizar bastante tiempo para un Temazcal, ya que se llevan más de dos horas en realizar uno como ustedes se los llevamos. Entonces pues espero que el video haya sido de su agrado. En la cámara se encontró José Alonso Cruz, en la conducción Julio César Cruz. Que tengan una excelente tarde, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!